Hola amigos estamos una vez más acá con ustedes Alan y Angie. Somos Alan y en esta ocasión vamos a mostrarles cuál ha sido nuestra experiencia con la adquisición de nuestro nuevo instrumento es un Rolly Seaboard 49 hace algunos días llegó pero la alegría duró muy poco porque al momento de realizar su configuración inicial nos percatamos de que tiene algún defecto de fábrica y pues ahora de eso se tratará este vídeo de documentar cuál va a ser nuestra experiencia de si lo podemos reparar acá o bien tener que devolverlo a eeuu que fue de donde vino y ya nos hemos comunicado también directamente con Rolly para ver si ellos nos pueden ayudar pero pues acá lo tenemos y vamos a destaparlo para que lo puedan ver si esta es una situación completamente atípica que no esperábamos veamos que tenemos por aquí si el Rolly Seaboard posee teclas que son llamados Key Waves porque poseen cinco dimensiones para interpretar la primera es Strike que es un golpe la segunda es Glide que es poder deslizar el dedo hacia los lados la tercera es Slide que es poder deslizar los dedos hacia arriba la cuarta es Press que es poder presionar la tecla y la quinta es Pitch que es para poder realizar un efecto como que estuviéramos interpretando un instrumento de cuerdas este modelo de Rolly Seaboard posee 49 teclas 49 keywords posee también tres padres que son los que están acá una superficie de control XY para cambiar octavas para cambiar sonidos y para su conectividad bluetooth para poder utilizarlo se conecta a una aplicación que trae por defecto que es el administrador que se llama Rolly Dashboard y ahí uno puede configurar cuanto desea que sea el nivel de expresión si uno desea cambiar los controles de los faders para ya luego pasarse a su sintetizador que es el Equator en donde hay muchos presets que están destinados para que este controlador MIDI pueda funcionar aparte de eso viene con con Stroke 2 con V2E viene con una versión de Averture Live también Lite y pues ya hay muchos más software que acompañan a ese instrumento así mismo puede ser conectado a la aplicación Noise de Rolly para IOS y también para algunos modelos más recientes de Android como lo es el Samsung Galaxy S8 ¿verdad? por el requerimiento del sistema que necesita entonces nosotros estábamos emocionados realizamos la conexión inicial este lado tiene las conexiones para un pedal para su conexión a la computadora y para cargar teléfono o para una segunda señal MIDI entonces realizamos esa primera configuración igual fue nuestra sorpresa que únicamente 25 teclas sonaban y sonaban mal y en las otras 25 teclas pues no lo hacían bueno 24 teclas en este caso y no sonaban tal y como debía ser realizamos un reinicio nada más un reset no se pudo luego un reset no se pudo luego un reseteo a nivel de configuración de fábrica que es algo como que más más fuerte más más por el placer ajá entonces quedó y tampoco funcionó nos comunicamos directamente con Rolly al momento no hemos obtenido alguna respuesta les estamos dando el beneficio de la duda creyendo que por estar entre Navidad y Año Nuevo no están trabajando pero así esperaríamos que nos contestara muy rápido porque tuvimos también una dificultad con el teclado que está acá en la parte de atrás nos comunicamos con Native Instruments y la respuesta fue inmediata aunque no eran fechas festivas aunque no eran fechas festivas pero pues les damos el beneficio de la duda ahora estamos en si volvemos a enviar el teclado si esperamos la respuesta de Rolly o de la tienda en Estados Unidos pues estamos en ese impase y nosotros consideramos que es un error de fábrica porque precisamente al inicio de DO pues se termina el sonido nosotros deslizamos y hacemos todos los efectos de los cuales Alan ya habló y en DO se termina ya no suena absolutamente nada entonces la persona que se trajo el instrumento para Guatemala fue una persona tan cuidadosa que prácticamente si hubiera podido comprar una nube y se le hubiera traído encima así lo hubiera traído pero fue altamente cuidadosa con este este aparato y pues si hubiera sido un daño por golpe nosotros consideramos ¿verdad? que hubiera comenzado el fallo desde un la bemol desde un sol sostenido por ejemplo desde un re bemol pero precisamente comienza en DO y al momento de instalarlo acá también se ve visualmente que está muerta esa parte también podemos enseñarles a ustedes algunas de las cosas que trae pues nosotros estábamos muy emocionados y atentos a hacer un review del instrumento pero dadas las circunstancias ya no pudimos hacer esto y creo que tampoco la vamos a hacer solo vamos a mostrarles lo que trae entonces esta es una guía de inicio rápido súper intuitiva pero pues no se volvió tan intuitiva según lo que nosotros les estamos contando en este momento aquí te dice cómo instalarlo y pues prácticamente en cuestión de minutos ya tendría sonando tu roli también tenemos acá una guía de inicio rápido multilinguaje información de garantía la tarjeta de registro en la parte de atrás que no se las vamos a mostrar viene el código de registro de producto entonces esto es vital para dar fe de que es un producto auténtico y aquí viene otra hoja también acerca de cosas estatutos en Canadá de uso en Canadá también trae su cable para conectar a la computadora y un estuche pues el estuche como le decía Alan no es una maravilla yo ya me esperaba algo un poquito más elaborado trae estas dos manijas de acá que puedes portar fácilmente en la calle el instrumento en total pesa aproximadamente 7 libras en esta parte de acá uno le puede añadir una cinta y ya se lo lleva acá al hombro y esa cinta viene también ahora vamos a conectar tiene acá un usb tipo B que va a un usb tipo A que va hacia la computadora entonces eso va directamente ahora vamos a abrir la aplicación Roly Dashboard que es la que tenemos por acá y luego aquí nos dice para comenzar por favor encienda y conecte su cibo así que vamos a encender aquí tira una lucecita verde para decir que la carga está bien está normal una luz amarilla que dice que la carga ya está terminándose y una luz roja que indica que la carga ya casi que se está muriendo entonces vean acá la facilidad con la que los faders se pueden deslizar al principio también tuvimos un poco de dificultad porque los sonidos se oían entrecortados ¿te acuerdas? exactamente como lo están oyendo en este momento muy bien estamos acá viendo la interfaz, viendo la configuración tenemos acá cuando comenzamos a presionar las primeras teclas del Roly entonces comienza a dar este tipo de comportamiento y al llegar entre Si y Do deja de funcionar por más que yo esté tocando ya no funciona ahora bien cuando nos pasamos a la aplicación Equator nos muestra acá un error yo podría cambiar de la versión Full a la versión Player para hacer algún cambio de sonido pero igual nos muestra acá un problema se queda esta parte en gris que no debería ser así y pues esa es la dificultad de igual forma si cambiásemos de aplicación también nos ha dado ese problema en Noise Pro, en Mainstage, en Contact y pues que más decirles seguiremos intentando hacer funcionar este instrumento Bueno, ya luego de que platicamos lo que platicamos ahora nos queda únicamente tomar una decisión solo estamos a la espera de que nos confirmen si realmente debemos o es necesario enviar el instrumento porque quizás se pueda reparar quizás hay algún patch o algún programa que nos permita hacer que funcione el instrumento y si no pues tendremos que enviarlo de regreso afortunadamente tiene 3 meses de garantía que termina en Febrero hemos estado consultando amigos que nos ayuden a enviarlo porque siempre enviarlo a través de personas conocidas nos da la seguridad y la confianza de que lo van a llevar así como lo trajeron con mucha delicadeza porque es un instrumento realmente muy sensible a los golpes y pues que hay que esperar verdad esto nos deja de lección que las cosas no salen muchas veces como uno las quiere y pues que queda verdad resignarse y tener la mejor actitud que se pueda aunque créanme que ese sábado que estábamos probando era un caos aquí porque no sabíamos realmente que estaba pasando y estabas con toda la ilusión de probar tu instrumento por primera vez un instrumento precioso un instrumento tan versátil y pues no se pudo entonces nos va a tocar que esperar un poquito más quedarnos con el Rolly Block seguir haciendo cosas con este instrumento y nosotros deseamos de verdad que poder documentarles todo esto verdad para que les quede la experiencia y sobre todo ver la respuesta de Rolly porque confiamos mucho en que nos iba a venir bien y pues esperemos que también ellos puedan respondernos de una manera positiva Vienen nuevos segmentos también al canal en nuestro canal Rolly Lifestyle tenemos muchísima información sobre viajes algunas cosas que hemos hecho aquí en Guatemala y pues ahora viene para que entrarle con fuerza a este canal traemos muchas historias traemos muchos más reviews de equipo que hemos adquirido y pues el desenlace de esto que cada vez se está tornando más interesante así que síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Soundcloud y pues en este canal suscribanse si no lo han hecho denle like, compartanlo así que hasta luego manténganse al contacto de este canal ya que les estaremos contando más adelante cuál es el desenlace de esta historia y esperemos que sea un desenlace con un final feliz día